Fabiola es médico de profesión, disfruta de practicar el ciclismo, conocer lugares nuevos y ayudar a las personas con sus conocimientos médicos especializados en la acupuntura y medicina alternativa. Su profesión la ha llevado a estar en activo durante la contingencia del COVID-19, la que la vulneró al contagio, y así fue, adquirió el virus en el 2020. En ese momento se sintió afortunada por no ser una paciente grave por el contagio. Los días pasaron y el tiempo de recuperación también y pensó que el COVID-19 había quedado atrás para ella. Luego de dos meses sufrió una crisis respiratoria y en ese momento comenzó su lucha por la vida. El COVID-19 le provocó fibrosis pulmonar. Pulmón, que es un tejido muy esponjoso, se acartonó y se va acartonando cada vez más. Se acartonado el 90%, me queda solo el 10%. No existe un tratamiento farmacológico que me pueda ayudar. Entonces es importante, pues más bien urgente, el trasplante pulmonar. Solo un trasplante pulmonar puede salvar la vida de Fabiola. Poco a poco, su salud se ha ido deteriorando y para ella, como para su familia, han sido meses de mucha angustia y sobre todo, de muchos gastos en torno a su padecimiento. Ahorita necesito la cantidad aproximada de 15 millones para llevar a cabo este trasplante. Hay varias etapas. Ahorita vamos a una primera etapa a cubrirla. Y luego viene, pues el trasplante y las otras etapas que se tienen que ver para no rechazar el órgano, para que el órgano se quede conmigo y evitar cualquier proceso infeccioso. Las 24 horas del día, Fabiola depende del oxígeno más un concentrado, dependiendo de lo que indique el oxímetro. El caminar, más de 10 pasos para ella, representa un riesgo. Son dos órganos, dos que se deben trasplantar, son los dos pulmones. Solo hay un lugar en México donde lo hacen y es privado. El Issste ya nos ha indicado porque ya tiene un trabajo federal. El Issste ya nos dijo que definitivamente ellos no tienen este programa, ni lo incluyen dentro del servicio que le otorgan al derecho habiente, ni lo pueden subrogar porque es muy costoso. Tuvimos que buscar dónde era, es el Hospital Cristus Muguerza en la ciudad de Monterrey. Ya tuvimos el primer contacto con un médico allá que hace el trasplante. Ya nos indicó con la entrevista, la consulta que le dio, que es urgente que ya vaya. Nos dieron la primera fase, debe trasladarse la próxima semana. Monterrey es la única esperanza para Fabiola. Se tiene que presentar para la realización de una serie de estudios para posteriormente, a ocho semanas, un comité considere si el trasplante es viable. La familia tiene la confianza de que así sea, por su edad, y que por fortuna no tiene ningún otro padecimiento. Hay muchas formas de ayudar. Claro, nuestra petición más importante es la económica, porque esa es nuestra necesidad, con que compartan esta información en sus redes. Hay muchas iniciativas de hacer rifas, de hacer rodadas, porque ella era ciclista antes de estar enferma. Y aún empezando su enfermedad, ella todavía insistía. Como le dijeron que ibas a recuperarse, dijo, pues no quiero dejar de andar en bicicleta. El doctor le dijo, claro, puedes hacer ejercicio, trae tu concentrador. Es un camino largo, aún el que le falta por recorrer a Fabiola, es un camino difícil, médico, emocional y económicamente. Pero la solidaridad de sus amigos, familia y los que se han sumado hacen que el corazón se les conforte, sabiendo que las personas se han unido para apoyarla en esta campaña que han creado en redes sociales con el hashtag pulmones para Fabi. Como familia, el núcleo familiar fuerte, nos organizamos para hacer esta campaña. Estamos en el camino cuidando muchas cosas para que haya transparencia, ¿verdad? Con todas esas iniciativas. Estamos teniendo reuniones frecuentes. Hay dos cuentas bancarias que le voy a dar la información. También le voy a dar el teléfono de contacto. Ahí se establece para que nos llamen, nos manden mensajes, nos compartan sus depósitos, como mucha gente ha estado haciendo. Las cuentas están a nombre de Fabi. Y ahorita vamos a... Tú puedes formar parte de esta campaña. Cada peso cuenta para la doctora Fabiola y para su familia que ven esta lucha como una oportunidad de seguir viviendo pese a la complejidad de la situación. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.